Hola Hola Yo estoy colgando Me lo voy a poner en chino Hola Hola Yo allí Espérate que lo cogió en versión maricón Si, 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 si Si, si, si El parco No, el parco en rosita Parco en rosita, rosita, rosita Te voy a poner en chino Uy, madre, siempre hagamos trío juntos ¿Por qué será? A ver ya, Connie Hostia Me ha dolido a mi Vaya que poncho A danza luego otro Si casi es el rol que está al televisor Uy Ay, te soluciono Lo ponen a la espalda Codo, codo Uy Y yo que no, que no puede Tío Me ha dado con el codo Me ha dado con el codo Codazo en la boca ¿Quién le ha dado con el codo? 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 Uy Exacto, Adri Tú ponte en medio que pa' ti no iba la espera Eso por todo A mí me han puesto en medio, no he sido yo Yo me he como de esperar a un lado y correr con el hombro Uy Ven pa' acá Uy 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 Esta va campeón ¿Quién le ha dado con el codo? No Uy No 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 Que problema ha quedado Uy 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 Mierda Y como siempre asuma Pegando chis al aire Lo hago Lo mando para atrás Me voy A la larga Lo quería saltar de modo a tiempo Al final me llevo una oxia Vamos a meterse donde no te llamas Ahí ponía clever, ¿para qué te metes? Que no soy un Pokémon de tipo volador que me deja ir Va a aprender vuelo ahora, tío Lucari ahora puede aprender vuelo Vamos a volar Vamos a volar todavía El Falcon Yo también puedo volar Y que es que más oxias están llevando, ¿sabes? Y que, y que Ha valido la pena abrir Sí, te di un último golpe Vete al infierno de gordo Pero bueno Con el agua y como el toro ¡Pucha! ¡En toda la boca! ¡En toda la boca! ¡Echo bien quitarme! ¡Echo bien quitarme! ¡En toda la boca, tío! Ya se concentra en el jugo Y nosotros disfrutamos del paisaje ¡Los huevos! ¡Los llagones! ¡Pum! ¡El piñazo que le dio aunnita Diego un día de esto, tío! ¡Los huevos! ¡ shocked! Esto que es pelea de gente que tiene aura o que? Con el Tekken Con el Tekken Con el Tekken Falcon King Eso yo me ponía saltando Eso ha sido super épico chaval Ven Yo porque no ha pegado Le estaba dando a pegar tío Puyacone Te he hecho con el Odelzal Si por favor Casi Ostia Fernando combo Te lo he hecho con un esfer Combo para los dobles Te lo he hecho con un esfero Ural Y tu rematas por el codazo Que me deje Que me deje A lo tonto Ganondorf es el que menos piña se esta llevando Que me deje Que pesado eh Que me deje Pero claro Lo gano en dos pares de support Esta en el margen Pero reparto piña cuando me da la gana Soy como Zona AP de support Como se descuiden los matazos Como Soraka Como Soraka de sus platanos asesinados Si si nadie le echa cuenta pero al final te mata Es como Soraka Top Que aguanta lo mas... No es que lo mate Por un piña mala boca Eso fue chulo Hola saludo Si por supuesto Vamos a hacer un lo mata asi Mata una vez Si o que? Y yo enserio No he habido boicot No he habido boicot No he habido boicot No he habido boicot Ese es boicot No he habido boicot Aaaaaaar Dio 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 Que se me ha pagado el orden Esperate, un momento desde perspectiva あと la foto Si no pueden girarlo desde atras o ale coaljarlo un poco Fernando, ¿qué ha...? Vale, ya. ¡Mmm! ¡Me calles! ¡Por comer! Oye, que me estaba cargando el mando todavía. ¿Qué va? Cuando he visto que estaba puesto, le he dado. ¿Puede girarlo para que se vea la nariz? Sí, un momentito. Si querías un submarino, tendrías que cerrar la ventana. Ah, sí. Vale, desde atrás no se puede ver. ¿Ya o no? Es para de comer, ¿no? Ah, ya. Abro con el rículete. No se dañó nadie. ¡Ay! A mí la rodilla no, ¿eh? Que me duele la rodilla. Ah, pesado. Vaya, pone. Te vi una palma en toda la boca y te veo tonto, ¿eh? ¡Pras, en toda la boca! Unas chilenas. Sí, por supuesto. ¿Qué? A lo tonto, ¿sabes? Lucario. Tiene... Tiene... Tiene más daño puesto, ¿sabes? Pero sin embargo te va a ganar porque sí. Porque... Porque... Cuanto más daño tiene, más pega. Cuanto más daño... Sí. ¿Qué ha pasado hoy? Un golpe oral de los ojos. Yo saca encima tuya y me ha dado gusto hasta a mí. ¡Hala! Porque ha hecho ese. Porque tú se lo has hecho. No, le he dado para que haga de al lado, no. Sí, claro. Uy. Es que te aguanta lo más gordo, tío. En cuanto a mi caer un par de piñas, se muere. ¡Coño! Ha costado, eh. Pero lo malo de que el lugar es... Y yo, que hemos conseguido la misma muerte. Yo me ha faltado seis personas. ¿Quién? Que tú y yo hemos conseguido las mismas muertes. Ah, no, no. Coño, que eran tú y este, vale. Y yo sigo cuatro. Exactamente. Que nosotros... Te he matado tres veces a ti y yo no había este. ¿No había este? Copión, Fernando, qué copio. Tú más que a mí. Yo sé cómo has aguantado. El copión hasta que matas a la gente. Hasta en el número de muertes. La de Diego. Ahora me voy a poner yo a lo pesado. ¿Quién es tu counter? ¿Y si ponemos en pareja, tío? No, 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 no. No, 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 no. Habría que practicar, Fernando. No, esto es más gracioso. No, Conte. Y eso me aparece mucho yo junto, Mario. ¿Sabías con DDD? Sí. ¿Y sabes jugar con el DDD? ¿Quién? Yo. El... ¡Hasta luego! ¡Oh, oh, oh! ¿Sabías jugar con el DDD? Sabías. Sabías. Tú lo has dicho. Tío, métete las grupos de jefas. ¡Jajaja! Y tú te... Que no tiras. ¡Vecha! Conocí tu acero oral. ¡Oh! ¡Madre! ¡Jajajaja! Toma. ¡Oh, mamá! ¡Tío, se va a la frente! ¡Jajaja! 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 Es que no me he caído. Es que me han llegado. Es que... Es un señor Marte y yo, tío. Y yo, esto ha sido demasiado. ¡Dejarme tocar suelo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Mierda lo ha tocado, tío! ¡Jajaja! ¡Ya muera! ¡Uy! Tío, que esto pesa. Esto pesa. Es un poco pesa, ¿no? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gilipollas! ¡Yo! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Yo! ¡No te muevas a volar! ¡Que yo te remato! ¡Fácil! ¡Quédate con Diego! ¡Quédate con Diego! ¡Déjame! ¡Pobrecito! ¡Lo guadriú! ¡A volar! ¡A volar! ¡Uy! ¡Fernando, casi te lo dejo bonito! ¡Para arriba! ¡Uy! ¡Vamos a dejar de hacer ponte, ya! ¡Vamos! ¡Vamos, Guamlu! ¡Venga, para ti! ¡Toma, para ti, para tu prima! ¡Pom! ¡No te pongas a hacerle remate de dragón! ¡Ea! ¡Muerto! ¡Cuánta vida hay aquí, Anadry! ¡Eeeh! ¡En serio! ¿Por qué no me gusta este campo? ¡Es que este es el reglamentario, el más normalito que hay! ¡Más justo! ¡A volar todo el mundo! ¡A volar yo no coño me ha tirado contra el suelo! Estoy gorda, con problema. ¡Toma! Mira, me voy a dar la coñeja gorda. Me va, mi hermano. Eh... ¡Pum! ¡Coscorrón! ¡Me va! Diego, te has ganado el... Voy a por ti. Sí, además has salvado la vida. Eh, antes me mataste, eh. No me jodas. ¡Tía! ¡Te he parado con la barriga! ¡Te he parado con la barriga, tío! ¡Pum! ¡Vamos a jugar el gol, panda! Si es que tenías ciento y pico de Handicap. Tenías casi doscientos de Handicap, tío. Es que me he caído rebotado con el... Diego, antes te he parado con la barriga, sin que no te quedes. ¡Ostras! ¡Qué miedo! Pero bueno, qué boca que más interesante, coño. A mí me toqué los huevos, eh, que os hago un poco los dos, eh. Esa opción es muy rara, tío. Ha venido tan tranquilo. ¡Uy! ¡Quita esta Mario 20! ¡A la maria 20! ¡Pues! ¿Le ésto me gustar una pretendiente? ¡Coño! ¿No hay una allá? ¡Le ha costado, eh! Se ha intentado. ¡Hijo, puto pingüilo toca pelotas! ¡Quita de enmedio! ¡Deja de tirar bichos! ¡Qué asco! ¡Te tengo! ¡Ello, y se pone a tirar más bichos, que no tire el bichos! el mario se pone a pegarle a los bichos no me tocan los huevos que te doy Diego para arriba quita coño y tu también tienes bigote he dicho quita le da tarde muy tarde que me acabas de dar una patada y una paloma pisotón de paloma por detrás por delante te lo he dejado colocado colocado? a mi no me deja nadie fumar en mi casa es mi casa da igual te salvo te salvo que bueno que bucate mas interesante anda volando a los bichos no me deja con esa eh vamos a tirar y zotan a la mierda no me deja con 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 la mierda y se va a comer para hacerlo todo eh me dejais en mi ahora modificar los accesorios los objetos? si a mi no me importa y yo el martillo el martillo del dede tiene un rango super absurdo tío es un martillazo os vais a cagar en mi hasta el resto de vuestros días mario mario te quieres dejar de perseguirme que me estoy cargando el pingüino de los cojones no puedo 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 me parto el culo tío a mi me deja eh mierda uuuh no me deje cojones ha estado tan cerca tío que he visto pasara toda mi vida por delante sobre los que estan en la habitacion yo 208 ya hay que matarlos que me deje que me deje t�� que interviewed hay un pingüino mucho yo� Ewlie Nouski yo he llegado 260 antes un pingüino tendra poco tuة como que pingüino insolente y encima se por el medio de la esfera oral es que tiene duplicada por ese medio que no te comas la espera Es que eres gilipollas, eres gilipollas, te lo dije, quítate, y tú dale. Tú quieres un cubino, quita. Que no. Te meto una estrellita por el culo, eh. Lo dicho, voy a cagar... Es que eso golpea lo primero que pille, y si es otro súbdito lo manda por los aires. Y yo, que no intentes recargar el golpe porque eres más rápido. Y se va, y se va el bicho. Se va por los aires, tío. ¿Dónde vas, campeón? ¿A qué voy? ¿A dónde va el bicho? Que aplastó la pera una de esa mierda. ¿Te imaginas? Que hago yo el tigilipollos, eh. ¡Hala! Que llega un minion. Se muere. Uy. Uy, que llega un minion. Y se vuelve a caer, tío. ¿Te imaginas que lo matas? Tienes ya doscientos setenta. Ah, pero el blablito me tiene. Uy. Uy. Y yo... Tómate un vaso. Tómate un vaso. Que no, coño. Ahora sí, yo doscientos ochenta y un cuadro. Y yo... Me ha aguantado. Vete con tu puta madre. Como ese. Y me ha matado un auto, ¿cierto? Es que es real. Si te pilla bien, no tiene nada. ¡Bip! Tú tiras bichos y yo tiras feras. Mis bichos son ilimitados. Tú me esperas para no hacer nadie rico. No. Hombre, si te lo has dicho, coño. Vaya pelea de besura. ¿Nos meteremos daño alguna vez? Ah, sí. Como debemos decir, no. Se meten entre... ¡Bien! Por fin nos hemos metido daño. ¡Uy! Vamos a ver, tira el minion, eh. ¡Bien! Tío, esa croqueta... Esa croqueta cosí, tío. ¡Ataque croqueta! Tío, pate, pate. Vete, vete, quita, quita, quita. ¡Adiós! Quítate, quítate, quítate. No, pobre, no sale. Fernando cuando quiera, eh. ¡Croqueta! Croqueta de pollo. De lingüino. ¿Cómo? ¿A quién? ¿Por cómo corre? Es coña, hombre. Vamos a ir también. A quien me recuerda realmente es a Adri. He visto peligrar mi vida ahí, ¿vale? Con eso... Ha peligrado... ¡Ya sé! Se me ha quedado de espalda. Ven para acá, ven. Dios mío, dios mío. Maldita está en la sopa. Eh... Mi carita, mi carita es preciosa. Sí. Te tiro un minion. Lo puedo. Enseguida. ¿Cómo? Toma... Ahora me vaya a dejar poner los accesorios. Toma, DJ. Yo DJ baja, hijo de puto. Mortillo, peee. Olé. ¿Pero cómo me ha pillado eso? Dejadme y yo... Oye, que te he bloqueado. Dos mil cabos en combate. Pate, pate, pate. Dejadme poner los accesorios y yo... Sí, sí, sí. ...que la hambre tiene, Diego. Sí. Yo... Pero échale algo, cabrón. Échale fanta. A ver... Y yo... Mira, voy a ser como mí. Te voy a meter el... No, tengo ahí. Bueno...